Uno de los mercados con más tradición en la capital chepaneca es el Mercado San Juan, ubicado en el oriente sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Este lugar se prepara para una de las temporadas en donde las personas más lo visitan. El Mercado San Juan trabaja las 24 horas, cuenta con áreas de carnesería, pescado, pollo, florería, frutas y legumbre, está el área de huaxaqueñas para que nos visiten. En esta temporada que inicia, el Mercado San Juan se viste de color y sabor con los productos más frescos de la zona. Justamente por lo anterior, es visitado por cientos de familias cada día. Ya empezamos a hacer todo nuestro pedido para prepararnos para que ya ellos en cierta fecha nos empiecen a surtir. Para que no nos quedemos sin el producto. Se pone muy bonito, se pone muy alegre, le da mucho color a todos los dulces, todo lo que entra de temporada que es papel jucado, corona, los dulces. Fundado en 1980, este Mercado inició la abuela muy precariamente. En palabras de uno de sus fundadores, el señor Roque, nos cuenta todo el trabajo inmerso para poder tener lo que hoy en día pueden contemplar. El Mercado es un mercado que estaba situado allá en la iglesia de San Martín, abajito, en la calle Avenida Hidalgo y Avenida Juárez. Entonces hace más de casi cuarenta y tantos años, y nosotros como locatarios de esos luchadores, emprendedores, pioneros, fundadores, hicimos la labor de ir a ver que la autoridad nos apoyara. En este espacio podrás encontrar productos de varias regiones del Estado y entidades vecinas. Hacen extensa la invitación y a que conozcan y hagan sus compras en este mercado. El mejor precio, ¿por qué? Porque es uno de los mercados que viene directamente del campo al Mercado San Juan y encontraría verduras frescas. Es que vayan a consumir local, porque la verdad pues ya ves que hay autoservicios que nos quitan mucho la clientela y dan a un precio excesivo, que acá puedes encontrar más barato. Para Alerta Chiapas, Erickson Lovin. ¡Gracias!